¡Hija caballo, hija! Muy buenas a todos y estamos en un nuevo vídeo Y esta vez de paladins Y estamos con Makoa En una carga explosiva Y vamos a ir ¡Eh, eh, 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 eh! Me he ido, me he ido por las ramas Vamos, 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 eh, ahí hay gente ¡No! No me cojas ¡No! Me piro, me piro, me piro Nadie me ha visto He visto una... ¡Ay! He visto esta explosión ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Me he ido como me pillo ya desde el principio, ¿no? ¡Ey! ¿Si lo estoy atacando desde allí? ¡Qué pesado esto! Vale, a ver Si lo encuentro Perfecto No hemos hecho daño Está... Está escondido ahí Al fondo No llegan mis tiros ¡Ah, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma! Escudo, escudo, escudo Venga Y nos piramos Recargamos un poquito Y a ver, le enganchamos No, ¿qué voy a enganchar? Yo... Si tengo la puntería Donde yo sé ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Escribo, escribo Escribo tus balas Madre mía, que difícil ¡Uf! La granada Que difícil es apuntar esto Vamos para allá Vamos a llevar el carrito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uf! ¿Dónde está la gente? Madre mía, por aquí Pues nada Vamos a llevar el carrito Vamos Ahí, vale Aquí tenemos una ¡Toma! Ha pillado ¿Cómo ha pillado, señores? ¿Vale? ¡Evy! ¡Evy, vas a pillar! ¡Ostras! Lo he tirado para cuenca Vamos ¡No! Ha muerto Mi compañero ha muerto Vamos para allá Vamos para arriba Recargamos Y a ver si le podemos enganchar ahora Perfecto Vale Ahí va el carrito No No está ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Qué pringano! Escudo Perfecto Me cojo esta vida Perfecto ¡Eh! ¿Quién es? ¿Quién es hasta ahí? ¿Le engancho? ¡Toma! ¡Uf! ¡Qué puntería, por favor! Vale A cañonazo limpio Están por ahí Están por ahí Están ahí arriba del todo Vamos a continuar ¡Uf! ¡No, no, 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 no! Está por aquí Está por aquí Vamos, vamos Hay que llevar el carrito Vale, vale, vale Nos ponemos escudito ¡No! Vamos a matar, güey Vamos a comprar esto Un poco de robo de vida Sí, de robo de vida, ¿no? Sí, perfecto Aunque no sé No sé por qué me lo he comprado muy bien Si Si con esto No hacierto a nadie Pero bueno ¡Qué pesado esto! ¡Eh! Vale Ahí está Kinesa A ver si la puedo enganchar Nada, que voy a enganchar Vale, le he dado Es que están ahí arriba, tío A ver si se suma A ver si se suma Súmate, Kinesa Perfecto Vale No, se ha pirado Ahí está Vamos 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 No me queda nada ¡Perfecto! Punto de control alcanzado Perfecto Nos han dado más tiempo ¡Vamos! Uf, le he tirado muy... Vamos Le doy ¡Ey, Kinesa! ¡Eh! Me piro Me piro Vale Voy a coger vida Perfecto ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Se petó, wey ¡Ah! Déjame salir de aquí ¡Toma! ¡No! ¡Uf! ¡Por fin! ¿Qué pasó ahí? A coger vida ¿Qué pesado esto? ¿Vale? A ver si puedo enganchar Ahí Voy para allá Vamos a... ¡Eh! Detrás, detrás, detrás Compañero ¡Uf! ¡No! ¡Uf! 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 ¡De la que me he salvado! ¿Vale? ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No me ha dado tiempo a ponerme de escudo! Vamos, 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 vamos Que no nos queda nada Un minuto y cuarenta y uno solo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escudito! ¡Vamos a llevar el carrito! Necesito un poco de ayuda Por favor Así como Quien no quiere la cosa Un poco de ayuda No vendría mal Nunca viene mal Un poco de ayuda Ah, esto, esto, esto Esto es de mi equipo Vamos a llevarlo Hay que llevarlo Hay que llevarlo Si nos tiráis No lo podemos llevar Vale, vale Lo veo Lo estoy viendo Perfecto A ver si regeneramos Un poco de vida ¡No, tío! Es que No está ahí Cincuenta y siete segundos Por favor Please Go Vamos, vamos, vamos Attack Cuarenta y cuatro segundos Tenemos que ir de golpe No, qué pesado La tía esta Ayuda, por favor No, tío Venga, por favor Ayudarnos ¿Qué hace ahí el Víctor? No puede ser, por favor Como perdamos Me suicido Pero mal Pero mal Por favor Dejarme en paz Pesados No puedo más Ayuda No puede ser En serio ¿Qué están haciendo? Soy el único Que se mete Vamos No puede ser No puede ser Me cago en todo, tío Me cago en todos los mangos Que no se meten ahí Dejarme en paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!